Ey, 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 vida, devuélveme mis fantasías. Ya estamos aquí de regreso en este refrescante, hermoso, divino programa para usted, donde nos preparamos cada día y le llevamos todas las actualizaciones, temas bastante interesantes. Y es que el día de hoy vamos a tener un tema, es más, ya lo vamos a dialogar aquí con mi querida Sandra, un tema de demasiada importancia, y es que acerca de las tarjetas de crédito, este es un tema bastante delicado, cuando se trata de que en pareja sacamos aquella tarjeta de crédito, tú eres la oficial, yo soy la adicional, o viceversa, o mi pareja agarró mi tarjeta de crédito escondida, no me di cuenta, la empezó a rayar a los lugares donde iba, tal vez solo son donde se mete la tarjeta, no piden identificación, o hizo compras en línea, tantas cosas y desastres que podemos hacer con las tarjetas de crédito. Así que, bien dicen que de amor no se vive, porque tiene que ver mucho el dinero y la economía en nuestra relación. Así que, antes de empezar con este tema, vamos a ver algunos puntos de vista de nuestro público en ¿Qué dice la gente? Bueno, si, bueno, esa sería culpa mía, si en caso yo le daría una tarjeta a ella, pues automáticamente tendría que hacerme responsable y pagarlo. No la pago, porque no he firmado. Uy, ni que nadie me muero, yo creo que fue lo peor, porque tendría que pagar algo que no, es injusto, yo ni sabía, así que pague el que tiene que pagar. Para empezar, no daría mi tarjeta, creo que sería el peor error, porque cómo poder dar la tarjeta es cuando es personal, entonces creo que no. Bueno, ahí sí la quiero, y ella adquirió de repente esos compromisos, ni modo que hay que enfrentarlo, porque si hay amor, si no, que se vaya. La gente que nos encontramos aquí en la capital de Honduras, Tegucigalpa, vamos a dialogar usted y yo, Sandra, y también le formamos parte a nuestros televidentes, que manden sus mensajes al WhatsApp, que aparece en pantalla de Café Caliente y de BTV, y también puede opinar en nuestras redes sociales, pero, ¿qué hacer en un caso, Sandra? Que me doy cuenta, porque ha llegado el estado de cuenta, este que llega cada final de mes, y llega que tu tarjeta está al tope, ¿qué es más? O sea, me llamaron del banco para decirme, señor, su tarjeta ya pasó su límite, necesitamos que ya nos pague. ¿Qué podríamos hacer en este caso? No, realmente que, bueno, primero agarrar el sartén y estallar en la cabeza del esposo o de la esposa. No, no, son mentiras, cero violencia, cero violencia doméstica. Es una reacción. Pero, somos humanos, pues, entonces, nos podemos, nos podemos, como sea, emocionar, enojar, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque realmente eso es una mentira, porque realmente, vaya, si tu pareja no tiene la confianza como para decirte, mira, amor, realmente que ocupo tu tarjeta de crédito porque tengo que comprar esto, o me pasó una emergencia, o algo, ahí estamos viendo que confianza en esa relación hay cero. No hay. Bueno, yo creo que depende de los casos. Hay casos de personas que adicionan a su pareja en la tarjeta de crédito y esta tiene un límite. Por lo general, cuando en las tarjetas de crédito, que no son todas las personas que califican para tener un acceso, recordemos que ya es un nivel diferente al que estamos, la mayoría de nuestro país, por así decirlo, pero que sí pueden lograr a conseguirlo y lamentablemente no la sabemos manejar. Entonces, llega ese momento donde nos enganchamos en compras online, ¿por qué? Porque no estamos saliendo de nuestra casa, desde el placer de una computadora, desde el teléfono podemos hacer este tipo de compras. Entonces, nos emocionamos y saturamos la tarjeta tal vez en cosas innecesarias. No, pero igual, Stephanie, dijiste algo muy importante. Si usted va a sacar una tarjeta adicional, realmente que el amor no se mide por darle todo, sino que usted pongale un límite a la tarjeta y ponga, ok. Pero no se dice que cuando uno se casa es uno solo. Le puede poner, pero uno conoce a la pareja. Uno sabe en realidad con quién se casa. Entonces, si usted sabe que su pareja es una... Despilfarrador de dinero, por así decirlo. Es así, compulsiva. Ajá. Un comprador compulsivo. Entonces, póngale un límite. Bueno, aquí tenés una tarjeta adicional para emergencia, para emergencia, y vas a tener el 50% de toda la cuenta. Bueno, 31, 82, 39, 48, nos pueden mandar su WhatsApp, su vivencia. Fíjense que yo tengo un caso muy conocido, Sandra. Una persona que estuvo tantos años con su pareja y recientemente se acaban de enojar, ¿verdad? De separar, tal vez, por una temporada. Definido no se sabe. Pero la persona, en este caso la fémina, se dio cuenta de que su pareja, las tres, cuatro tarjetas de crédito que tenían juntos, las tiene al tope y ahora no le quiere ayudar a pagar. Y es una cantidad muy grande de dinero. Estamos hablando de alrededor de 300 mil, 400 mil lempiras. Imagínese usted la decepción de tener una discusión, separación con su pareja. Y después que este no le quiera ayudar a superar eso. Porque no solamente se da en los casos de que las mujeres se lo hagamos a los hombres, sino que también los hombres se lo hacen a las mujeres. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ojo, y tampoco confiarnos del todo. No, sí, igual, esos casos así son tan comunes. Igual, yo sé de un caso que también, igual, una pareja no se había divorciado todavía, pero ya estaban en proceso, que ya estaban separados, discutiendo y todo lo demás. Y a la mujer le dijeron, tené cuidado con tus cuentas. Y entonces ella como, no, mira, ahorita solo estamos pasando una etapa, no le puedo hacer eso a él, yo creo que vamos a salir adelante. Siempre la mujer, yo creo que al final, es la que termina luchando hasta cuando ya no puede en una relación. Bueno, se conocen. Pero entonces ahí viene la cosa, que después cuando ya se da cuenta que le han vaciado las cuentas de banco, porque va a pagar las tarjetas, le han vaciado las cuentas de banco, no hay, no hay cómo pagar las tarjetas de crédito. Aparte que se va dando cuenta que con la tarjeta de crédito empezaron a traer repuestos de autos, porque vendían carros, compran y venta de carros, y como que había invertido en un carro que venía de los estados, ya se pueden imaginar. Entonces, realmente, que no tener esa confianza al 100, es bueno, pues. O sea, nosotros también nos tenemos que proteger en algún momento. Recordemos que el amor nos quita conocimiento. Exacto. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestras relaciones como pareja, tener siempre un límite, tener siempre nuestro guardadito. Mi mamá siempre me decía, mire, usted siempre mantenga una cuenta de ahorro suya, propia. Sí. Propia, propia, propia. Bueno, yo conozco también otro tipo de caso, Sandra, en la situación de que tal vez el hombre no quiere aportar mucho, ¿verdad?, en la casa, porque en este momento está rebelde, por así decirlo, ¿verdad?, para no poner en mal a los caballeros, porque este puede ser un caso que se da en ambas situaciones. Tanto las mujeres, como lo dije anteriormente, como los hombres lo pueden hacer. Pero en el caso de que tal vez el hombre no está aportando mucho por su rebeldía y la mujer pues tiene que comprar pañales, tiene que comprar leche, tiene que comprar todos los implementos para el hogar, inclusive ella exigiendo la comida y tal vez no aporta aquel aporte económico, valga la redundancia. Entonces, se dan este tipo de situaciones. Se conocen muchos a nivel mundial de que hay personas que quedan en la central de riesgo por el hecho de no pagar las tarjetas de crédito y lamentablemente, porque vino la otra persona y fue la que te ensució, abusó de tu confianza. Y ese crédito también. Eso te lleva, una cosa te lleva a la otra, porque imagínate, el banco estamos hablando que es algo a nivel nacional, mundial, entonces resulta que si tú estás manchado con un récord, caes en central de riesgo y ya perdés cantidad de oportunidades en tu vida por el hecho de estar ciego con el amor. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando de tarjetas de crédito hablamos. Así es, así que bueno, es muy importante la opinión de todos ustedes, así que tenemos un WhatsApp, vamos a ver qué nos dicen nuestros queridos televidentes. Buenos días, en lo personal no uso tarjeta, somos enemigas porque soy ansiosa para gastar y conozco matrimonios que se pelean y dejan por las deudas. Sí, miren, muchos matrimonios se dejan. Feliz día, hermosa Sandrita y Galeano. Gracias, mi corazón. Gracias, hermosa. Un abrazo para ti. De cualquier parte de Honduras, de donde nos esté viendo, mándenos su WhatsApp al 3182-3948. Son temas bastante interesantes que dialogamos aquí en Café Caliente. Y lo que decía ella, muy importante, o sea, nosotros nos conocemos, entonces si yo sé que soy ansiosa para comprar, mejor evito tener, mi mamá decía, mi mamá decía, mi mamá siempre dice, en arca abierta está el justo peca, entonces si yo sé que yo paso comprando a cada rato y que son cosas innecesarias, solo por impulso, entonces mejor evitamos las tarjetas de crédito, las vamos guardando para una emergencia o se las podemos dar a, tal vez nuestro esposo es más... Ajá, y si el esposo es por alguna pelea... Entonces la agarramos para allá. Usted siempre se tiene que cuidar, cuídese las espaldas por todos lados. Exacto, la situación aquí es que tu pareja abuse de tu confianza, de tu trabajo, de tu sacrificio y que te llamen del banco, es vergonzoso que te llamen y te digan, mire señora, mire señor, usted está endeudado con tanto y necesitamos que venga. Y cuando ya vas a pedir un estado de cuenta, ver detalles y te vas para atrás porque en realidad son cosas que ni siquiera te imaginaste. Y también ver que en este estado de cuenta que salgan un montón de cosas que uno ni se imagina que ni dónde están y que ajá, porque si va a estar endeudado con una tarjeta de crédito pero usted no le ve nada nuevo a él y usted no se ve nada nuevo a usted como para que él esté comprando regalitos a usted, ya se imagina, ¿verdad? Entonces ahí ya viene otro problema. Bueno, del problema tenemos que encontrar solución porque si ya usted está pasando esta situación, entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Lo primero que el banco le va a decir a ustedes, bueno, pongamos un plan de pago porque si debe tanto y llegó al tope, entonces, vienen los intereses y te empiezan a correr porque esa deuda de la que ya está sometido se va a hacer mucho más grande porque comienza a tener ya el tiempo que el banco le está estipulando para que pague esto. Entonces, hay que organizarse. Definitivamente, si su pareja hizo esto, créame que está durmiendo con el enemigo. Así de sencillo porque si no me avisó que iba a hacer este tipo de transacciones, tal vez habiendo una situación económica difícil que se está pasando y que esta tarjeta de crédito era la que nos sacaba de aquel apuro para ir al súper, al mercado, o sacar, de hecho, ¿se puede sacar en los cajeros? Como plata prestada, ¿verdad? Así es. Entonces, esta plata que la tomamos prestada para salir de una emergencia y que esta persona sea tan inmadura y nos someta a algo tan complicado, es penoso. E igual, hablar con la persona, ¿verdad? Y ver el por qué, ver la razón de por qué lo hizo también. Tal vez, no sé, algo le pasó a él y le daba vergüenza decirle a usted, pero entonces, hable con su pareja, mire a ver si no es tan, tan catastrófico y que va a terminar ahí. ¿Ustedes harían una pareja que le haga algo así sin decirme nada? Yo tengo que hablar con él y tenemos que sentarnos más cuando hay hijos porque realmente que destruir un matrimonio por cuestiones económicas no vale la pena, ¿verdad? Porque el dinero va y viene, en algún momento lo vamos a poder y hablar con ellos para decirle, ok, lo vamos a sacar de esto junto, yo te voy a apoyar esta vez, o sea, decirle, decirle a la persona, yo te voy a apoyar esta vez, pero no quiero que vuelva, no quiero que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y empezar ahí, hacer el plan de pago, eso es muy importante. Yo lo hago que él lo pague. El plan de pago, el plan de pago es muy importante, bueno, pero nos vamos con otro WhatsApp a ver qué nos dicen todos los televidentes que nos están viendo ahorita en casita. Vamos a ver, bienvenida Stephanie Galeano a Café Caliente, yo conozco a varias parejas que tienen deudas por usar y confiar en la pareja, ya que gastaban más de lo que ganaban y actualmente tiene esa deuda. Ay, Dios mío, muchas gracias corazón por su bienvenida, aquí vamos a estar de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana llevándole temas importantes. Bueno, yo creo que son factores, son situaciones, cada cabeza es un mundo, cada pareja conoce sus debilidades y sus fortalezas. Entonces, estamos hablando de que si yo paso esta situación, veo cómo lo soluciono, cómo me asesoro, porque si mi pareja y estamos en una mala situación, por así decir, que se puede suponer, lo hizo por pura maldad, también me puedo asesorar legalmente. Exactamente. De qué forma obligo a esta persona que pague en este problema que me ha involucrado. No, y aparte, otra de las cositas también ya para viéndolo de la solución, las personas normalmente le tienen miedo al banco cuando empiezan a llamar y tal vez el banco ve que hay algo diferente en sus gastos, en su tarjeta de crédito, entonces ellos más bien lo que quieren hacer es ver cómo solucionar eso. usted no tenga miedo, vaya al banco, preséntese y hazme un arreglo de pago con ellos para que esa deuda, es más, cuando usted hace arreglo de pago, un montón de esos intereses que se le van acumulando mes a mes dejan de existir. Así es, tenemos más mensajes de nuestros televidentes, Sandra, vamos a ver qué nos dicen aquí en pantalla. Muy buen día, es muy buen consejo ese, la mujer siempre debe tener un ahorro aparte sin decirle al esposo porque cuando sale una emergencia es de mucha ayuda y la mujer casi siempre es más madura en ese aspecto, claro, también hay mujeres que no le cuidan el dinero a su esposo. Muchas gracias por su comentario y de todo ahí en la viña del señor como tú lo has dicho y muy, o sea, como mujeres y no es porque seamos feministas y no existe el machismo aquí o queda, yo creo que cada parte, ¿verdad? Es como, voy a hablar algo muy personal, cuando nosotros nos casamos con mi esposo ya teníamos cada quien lo suyo, por así decirlo, entonces yo le pedí a él por favor pedirle a la abogada que en este contrato prácticamente porque el matrimonio es un contrato, pongamos de que tenemos bienes separados y que ya cuando comenzamos a hacer lo nuestro dentro del matrimonio es para nuestros hijos porque debemos de pensar con astucia en la vida hoy estamos, mañana no estamos, si bien dicen que cuando nos casamos es para siempre pero uno nunca sabe un accidente, su familia pierde el empleo, se enamoró de otra o usted se enamoró de otra persona, entonces son tantas situaciones que podemos pasar en esta vida, así que bastante importante este tema tome precauciones, lea y tenemos más mensajes de los televidentes. Vamos a ver, buenos días, saludos Estefani Galeano desde la colonia Villavieja, a mí en lo personal no uso tarjetas, trae muchos problemas en general. Bueno, desde mi aldea Villavieja, le mando un saludo a toda la gente de mi aldea, un abrazo, un beso y también a la gente de Danlí, La Ceiba, Choluteca, San Pedro, Zuli, en todos lados donde nos miran, así que bueno, este tema lo vamos a concluir aquí con estas grandes recomendaciones que le hemos dado, recuerde, averigüe, investigue, también es importante recalcar Sandra de que si es real este gasto y que reaccionamos a que mi pareja lo hizo, pero puede ser de que haya un fraude de por medio, entonces es por eso que hay que abocarnos a los lugares de los bancos donde nos dan las oportunidades de tener tarjetas de crédito y asesorarnos sumamente bien. Si su pareja realmente lo tiene endeudado por pura maldad, en serio, hable, hable muy claro y haga que esta persona le ayude a pagar. Así es, bueno y usted que está en casita pues no se puede ir porque también ya hablamos aquí del problema pero más adelante vamos a traerle seis tips para que usted pueda salir de las deudas sin y que siga la pareja exitosa porque realmente que dejar una pareja por cuestiones económicas tal vez esta parte este bache más bien les va a ayudar a ustedes a hacerse más fuertes y a poder salir adelante con muchísima más fuerza así que usted no se puede perder los seis tips que tenemos más adelante. Así es, aquí comprobamos el nivel de madurez que tenemos como pareja salir de todos estos problemas juntos. Con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Café Caliente.